¡Satipo! ¡Y ahí nos vemos! Con platos exquisitos preparados con productos de la zona, danzas de la sierra y selva, lugares hermosos para recorrer y hacer turismo de aventura, son parte de lo que la región Jundín brindará a los miles de turistas que llegarán en Semana Santa. Ayer las delegaciones de la selva central, Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo, se concentraron en el local de Real Plaza para mostrar sus danzas, artesanía, gastronomía y la producción local. Tenemos la inauguración de la Feria Artesanal en Piligrana y oferrería en Plata y Oro, el día 6 de abril. El gobernador regional de Junín, Sosimo Cárdenas Muge, dijo que las semanas antes una oportunidad para reactivar la economía, por ello pidió a los turistas que visiten la región con atractivos en el Valle del Mantaro, la región Alto Andina y la selva central, que está muy cerca de Lima. Mencionó que su gestión invertirá los recursos del estado para la puesta en valor de los sitios como la vía hacia el nevado de Huaytapayana, donde se destina 39 millones de soles para una vía asfaltada. También trabajará en la puesta en valor del Valle del Mantaro y el Valle del Perené, ya que consideró que Junín no tiene nada que envidiar a Machu Picchu, Cusco y al Valle del Colque en Arequipa. Otra propuesta es instalar teleféricos en Concepción y Chanchamayo. Destacó que los empresarios de hoteles, restaurantes, las asociaciones de artesanos y productores agroindustriales promueven que Junín sea el destino turístico más cercano, pero además el más atractivo. Junín hoy nos necesita a todos de una manera unida, por eso me permito felicitarlos y agradecerlos eternamente por esta gran oportunidad que nos brindan y como gobierno regional nos permitimos felicitar a los alcaldes provinciales y distritales de los diferentes lugares, parajes que tiene nuestra región, porque en cada uno de ellos también están haciendo su esfuerzo para poder recibirlos en mejores condiciones. Por ello, señores alcaldes, hoy más que nunca necesitamos invertir en turismo de lo que no se ha venido haciendo, de lo que no se ha hecho. Nuestros parajes turísticos son tan importantes y atractivos como las tienen las otras regiones. No hay nada que envidiar, las nuestras tenemos lo propio para poder ofrecer al Perú y al mundo. Así como Machu Picchu o así como el Valle del Colca, hoy en día lo tenemos al Valle del Mantaro, al Valle del Perené, que son valles muy importantes que nos quedan hoy en día ponerlas en valor, ponerlas en los ojos del mundo para que nos puedan visitar. Nosotros como autoridades también nos estamos preocupando cada vez más y va para nuestra población de la región Junín. Nunca antes se ha hecho inversión pública en turismo. Este periodo de gobierno, por primera vez en la historia, vamos a invertir recursos del Estado a favor de ponerlas puestas en valor de los diferentes atractivos turísticos, señalizaciones, vías de comunicación. Así como hace un momento vimos este atractivo que por naturaleza la tenemos, el Cerro Guaitapallana, este nevado tan importante, se ha aprobado un proyecto de más de 339 millones para construir su vía asfáltica y de aquí a unos años seguramente vamos a tener una vía en mejores condiciones. Finalmente, sobre la seguridad, la jefa de la Policía de Turismo, Nidia Gutárra García, precisó que la sexta macro región dispuso la alerta máxima para que la totalidad del personal esté disponible para brindar la seguridad en los sitios principales como la Plaza Constitución, los terminales terrestres, el aeropuerto, de tal manera que los turistas se desplacen con tranquilidad. Tiene un antes, un durante y un después. En el antes ya se vienen realizando actividades preventivas, como ya indicaron acá las autoridades, ya se han hecho verificaciones a los hoteles, se están haciendo campañas de sensibilización en los terminales terrestres del aeropuerto en coordinación con el área de tránsito. Nosotros no podemos sancionar a un conductor, a una empresa de transportes por cobrar un tema de pasajes, ya como los han explicado. Sin embargo, sí, nuestro compromiso es con la seguridad. Para esa fecha, como ustedes entenderán, tenemos personal policial que tiene un franco, un servicio franco, horas de trabajo como todos los trabajadores. Sin embargo, en épocas festivas y en este caso por Semana Santa, se dispone la alerta absoluta. ¿Qué significa eso? Que la totalidad del personal está disponible. Tenemos que hacer un sacrificio precisamente por brindar una seguridad a nuestros turistas, a nuestros visitantes.